¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? Hola, buenas noches. Después de nueve años, la cooperativa Covizue cumplió su sueño de poder firmar el préstamo hoy en la Agencia Nacional de Vivienda. Y bueno, nos quedan dos años de intenso trabajo, donde tenemos que terminar con la construcción de ellas para 34 cooperativistas. Bueno, muchas gracias a todo el grupo que nos estamos poniendo las pilas y estamos siendo un grupo muy compañero para que esto pueda salir. Bueno, es muy importante para nosotros porque es la forma de tener nuestras casas propias. Y bueno, son casas de dos pisos en bloc, con dos, tres y cuatro dormitorios. Y están ubicadas en continuación Sosa Bernadette 403. Bueno, de parte de la cooperativa queremos agradecerle a todo el pueblo de Sarandí, que nos colabora con los beneficios, tanto de rifa, como el campeonato barrial, como la hecha de ñoquis. Y a todo el municipio, que cuando los necesitamos nos están dando una mano. Y no queremos olvidar de agradecerle mucho al escribano Abella, que cuando necesitamos cualquier tipo de trámite, él está ahí, sin cobrarnos nada. Y bueno, a todo el pueblo, muchas gracias. Les comentamos ahora otra muy buena noticia que sucedió aquí en nuestro departamento. Médicos de Uruguay y Argentina procedieron a la operación de implante ocular en la Fundación San Pedro de Durazno. Hay alta incidencia de leucoma aquí en nuestro departamento y se trata de solucionar mediante estas operaciones. Javier Viola es mi nombre, la empresa es Glaucos. Glaucos es una compañía americana que desarrolló la tecnología de los dispositivos de glaucoma mínimamente invasivos. El primer producto apareciendo en esta categoría para tratar el glaucoma es el Einstein, que es el primer producto que se aprobó hacia fines del año pasado acá en Uruguay y se están haciendo los primeros implantes ahora en el país. En la cuestión práctica, para que todos entendamos en qué consiste. Sí, es reducir la presión intraocular a través de un mínimo bypass que tiene un milímetro de tamaño, que permite el flujo del humor acuoso, que es uno de los causantes de glaucoma. ¿Esto está previsto para todo tipo de paciente o hay un mínimo y un máximo de edad? Sí, no, es para todo tipo de paciente, obviamente es glaucoma de ángulo abierto y el oftalmólogo que atiende al paciente va a ser el más indicado para precisar si es un candidato para utilizar el producto. ¿Qué tipo de intervención quirúrgica, o quizá le puede decir la doctora, se realiza? ¿Invasiva? ¿Genera mucha demanda de horario, de tiempo? No, no, el producto justamente es una categoría que se llama mínimamente invasivo porque es un dispositivo que se utiliza junto con una cirugía de catarata más una cirugía de glaucoma o una cirugía de glaucoma independiente. El concepto de mínimamente invasivo lo hace muy bien para el postoperatorio porque es una cirugía que se hace en volatoria y sin internación. Bien, ¿primera experiencia de este tipo suya aquí en Uruguay? No, 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 ya hemos estado haciendo otros implantes en el país. ¿Y en Durazno sí o no? Sí, exactamente. ¿Una que era para sí primero? Ahora vamos por el primero, sí, sí. Buenísimo. Doctora, ¿qué nos puede aportar de toda esta experiencia? No, creo que es algo bien interesante. En Durazno particularmente hay una alta incidencia de glaucoma y en el marco de la cirugía de catarata, al finalizar la cirugía, se coloca el dispositivo y eso ya le permite al paciente bajar su dependencia con las gotas y mejorar la calidad de vida notoriamente. Obviamente que agradecemos este material a la oficina de prensa de la Intendencia de Durazno, la nota le hacía Víctor Darwin Rodríguez, a él también nuestro agradecimiento. Seguimos ahora con otros temas, volvemos aquí a nuestra ciudad. Se realizó, como ya lo hemos informado, la semana del Club Bohemios que finalizó el pasado domingo con un gran encuentro al mediodía. Allí estuvimos. Mirá, la semana del Club ha sido muy buena, o sea, por suerte se han arrimado jóvenes, que era lo que más me preocupaba a mí, no porque la tercera edad o la gente madura no pudiera, sino que yo creo que la renovación de la gente hace que el Club vaya para adelante. Creo que era un poco el debe de nosotros y bueno, ahora hay, yo qué sé, empezó a haber más actividad, hay un grupo de tango de jóvenes, hay un grupo de folclores de jóvenes que está utilizando las instalaciones del club, el boceo que vienen jóvenes, el fútbol que está funcionando bien y la gocha, que hay un grupo de personas de la segunda y tercera edad, porque si no se me juntan, están, de verdad que sí, que están trabajando mucho y con un apoyo grande hacia el club, porque el grupo de veteranos de la gocha es impresionante. Siempre está con una iniciativa, con una idea de hacer algún mejoramiento, ¿viste? De ellos fue la iniciativa de pintar las sillas que están en el exterior del club, o sea, siempre es con pulso hacia adelante y eso me encantó, de verdad que sí. ¿Qué es lo que se planifica para este año y de aquí en adelante para Paraguay? Nuestra base, a pesar de la discrepancia que pueda tener yo puntualmente, nuestra base es el raíz, o sea, lo que nos da la economía a este club es el raíz. La cantina está trabajando bien, el club está abierto, tiene muchas horas de estar abierto, hay actividad, porque eso no se ve, pero muchas veces no hay economía, pero sí, hay muchos cumpleaños, al arreglar los salones hizo que la gente fuera volviendo. Y bueno, la actividad que tenemos nosotros, no quiero prometer, tengo una conversación con un patín artístico que va a venir a dar clases, no puedo decir que va a venir, yo sí sé que es muy probable, pero entonces tenemos que buscar cosas para el mejoramiento de la institución, en la parte social, que es lo que más me preocupa, y en la parte económica, a nosotros el raíz nos da la economía para ir mejorando idísicamente a la institución. Y bien, amigas y amigos, como siempre han sido muy amables, si nos estamos reencontrando en cualquier momento. Hasta luego.